Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de un Mercedes AMG G63 de la empresa Incas Armored que es la mezcla perfecta, como dice el título de este artículo, entre limusina, todoterreno y autoblindado bueno, la limusina todoterreno ahora recibe una extra de protección en forma de blindaje a prueba de balas y bueno, todo a un precio de un millón de euros, algo así como dos millones de pesos chilenos y bueno, hace tres años se conoció este modelo, el Mercedes Fence Clase G, objeto habitual de preparaciones bueno, recibía una vuelta, una nueva vuelta de tuerca para convertirse en una limusina todoterreno firmada por el especialista canadiense Incas Armored Vehicle Manufacturing y es un auto en el que sus adinerados propietarios podían sentirse como en el salón de su casa y además podrán hacerlo con mayor seguridad porque este Mercedes AMG 63 viene equipado con una mayor protección balística en la carrocería y también en forma de cristales blindados cumpliendo con el nivel del blindaje Zen 1063 DR7 capaz de resistir impacto de municiones de un rifle de 7,2 milímetros junto a esto se añaden otras medidas de seguridad como un sistema de videovigilancia que se encarga de grabar imágenes que se alojarán en un servidor seguro en la nube bueno, dentro de sus 6,19 metros de largo, 12,6 de ancho y 1,95 de la altura hay espacio para un interior con todas las comodidades solo hay, eso sí, dos asientos pero un espacio, comodidad y calidad de acabados difícilmente superables viene con tapizaría en cuero y alcántara con costuras de gran calidad función de masaje y otros ajustes e inserciones en madera sanitada todo acompañado de un televisor 4K con Apple TV y control por voz con asistente Siri e incluso un minibar con nevera todas las comodidades, lujos y seguridad que por supuesto tienen un precio tienen un precio de 1,2 millones de dólares algo así como de hecho aproximadamente un millón de euros al cambio algo así como acá en Chile 12, un millón de pesos y bueno y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao